Denuncian la apología al terrorismo en la PUC, una cinta financiada por el gobierno peruano sobre Javier Díaz Canseco, la cual minimiza su papel a favor de Sendero Luminoso y MRTA en los peores tiempos del terrorismo. Se proyectará como homenaje en el Centro Cultural de la Universidad Católica de la PUC. El nombre del supuesto documental es Rojo Profundo y presentan al ex congresista que predicaba la lucha armada en su incansable búsqueda por la igualdad y la justicia social. MRTA tuvo una amistad fluida con Javier Díaz Canseco, asegura Víctor Polay Campos. La relación principal la tuvimos con Javier, que era su dirigente más importante del Partido Unificado Mariateguista. Nunca dejamos de tener contacto con Fiesel, el terrorista. El jefe del movimiento terrorista MRTA, Víctor Polay Campos, contó en sus memorias Revolución en los Andes que mantuvo una amistad fluida con partidos, personalidades y sindicatos de izquierdo comunista de los años 80. El cabecilla del MRTA recuerda también que Díaz Canseco, en el año 1984, trató de formar un grupo armado. Pensaban alzarse en armas abriendo un frente guerrillero en Pulo. Los apoyaban logísticamente y con nuestra experiencia, esto lo narró Víctor Polay Campos.